Hola amigos, buenos días. En materia informativa tenemos que autoridades del Gobierno Nacional ofrecieron detalles en relación al despliegue del operativo Semana Santa Segura 2014. Indicaron que un importante número de funcionarios serán desplegados en diferentes zonas del país, esto para garantizar la seguridad de los temporadistas. En el Estado de Aragua tenemos que el Secretario de Salud, Luis López, indicó que la entidad se encuentra en zona de seguridad, esto en relación a los casos de dengue. Esta y otras informaciones serán ampliadas a continuación en nuestro siguiente compacto informativo. Autoridades del Gobierno Nacional ofrecieron detalles sobre el desarrollo del operativo Semana Santa Segura 2014. El Ministro para el Turismo, Andrés Izarra, señaló que los distintos cuerpos de seguridad estarán desplegados en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de todos los temporadistas. Un tema fundamental tiene que ver con la seguridad integral que vamos a estar ofreciendo esta Semana Santa para garantizar un desplazamiento seguro, un disfrute seguro desde el punto de vista de prevención, desde el punto de vista de orientación, en todos los puntos a donde va a estar tradicionalmente disfrutando nuestra población. Por su parte, el Ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Eber García Plaza, informó que para esta temporada se espera una movilización de más de 30.000 vacacionistas. Vamos a ofertar para esta temporada de Semana Santa, entre vuelos nacionales y vuelos internacionales, 340.282, lo que significaría un crecimiento de 11% y en números totales de pasajeros adicionales movilizados para esta Semana Santa serían 33.324. Asimismo, el Ministro del Ambiente informó que más de 400 playas estarán actas para esta semana mayor. Tenemos 415 playas aptas, es decir, 15 playas más de las que estuvimos en Carnaval. Tenemos 439 entre playas y ríos aptos para que todos podamos usarlos. El Viceministro para la Prevención y Seguridad Ciudadana, Manuel Suárez, informó que las restricciones en la venta y distribución de halcón tendrán lugar el día miércoles 16 y sábado 19 de abril, siendo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los días 17, 18 y 20 de abril quedará prohibida la distribución y expendio de licores. En la semana 14 del año en curso, el Estado de Aragua se encuentra en la escala de seguridad y éxito en relación a los casos de dengue. Así lo indicó el Secretario de Salud, Luis López. Con la llegada del Gobernador Tarek Elaysamí Aragua, con el desarrollo de esta Aragua Potencia, nosotros en materia de salud, en materia de dengue, en el año 2013 ya logramos un avance de 42 semanas en seguridad y éxito y ciertamente 10 semanas en alarma. Ahora, en el año 2014, se mantiene la tendencia de las 14 semanas, ya más del 70% de las semanas ya están en zona de seguridad y éxito. Topes indicó que por directrices emanadas por el Gobernador del Estado de Aragua, Tarek Elaysamí, se creará la Coordinación Regional de Traumatología. Luego de Semana Santa, daremos información totalmente detallada con quienes la van a integrar, cómo la vamos a manejar, cuál va a ser su reglamentación, pero nace la idea por parte de nuestro Gobernador Tarek Elaysamí para seguir impulsando las operaciones, las intervenciones quirúrgicas, en materia de traumatología. Mencionó que el presupuesto en materia de salud ha aumentado en un 379% que ha sido invertido en la recuperación de estructuras y equipamientos en los centros de salud. 162 agresiones a establecimientos de salud se han reportado desde el pasado 12 de febrero hasta la fecha, de los cuales 12 centros de salud primaria han recibido daños severos. Así lo manifestó el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, durante la conmemoración del aniversario número 11 de la misión Barrio Adentro. En otro orden de ideas, el vicepresidente ejecutivo resaltó que a través de Barrio Adentro se ha ofrecido al pueblo venezolano más de 617 millones de consultas médicas gratuitas y se han salvado más de 1.750.000 vidas. Transportistas del municipio Girardot entregaron sus propuestas a la Cámara Municipal en relación al aumento del pasaje que estimula un incremento de dos bolívares a partir de este 15 de abril y un bolívar adicional para el horario nocturno desde las 7 de la noche. Estamos proponiendo que sea a partir del 15 de abril ¿Ok? Dos bolívares para el mes de agosto y explicamos por qué compañeros usuarios, colectivo en general hasta este momento sabemos cómo está el grado de la inflación eso lo sabemos todos, la situación que nos afecta. Por parte de la Cámara Municipal, el concejal George Fregraterol señaló que estas propuestas serán evaluadas por el alcalde Pedro Bastidas. Se evalúa el posible aumento, eso estamos entregando, estamos entregando hoy la propuesta de ello eso llevará a una evaluación con su alcalde Pedro Bastidas que es el que toma la última decisión como alcalde del municipio de Girardot donde evaluará la propuesta del sector transporte urbano si es positivo o no es, si es negativo. Se espera que en un laxo máximo de una semana se ofrezca la decisión final en relación al aumento del pasaje urbano en el municipio de Girardot. Según el último monitoreo trimestral conducido por la agencia Interlaces en relación a la lectura del proceso de diálogo evidencia que 67% de los consultados está en desacuerdo con que sectores de la oposición no hayan participado en las conferencias de paz la consulta señala que 60% de las personas considera que es más importante que el gobierno dialogue con los empresarios que con los sectores políticos Con respecto a la valoración de la medición internacional en el proceso de diálogo el 68% de los consultados la considera necesaria en la resolución del conflicto y el 79% apoya la intervención papal En relación a las redes sociales en cuanto a la organización de las protestas en el país ha habido un incremento del 3% en el uso, aunque su alcance es libre Este miércoles se llevó a cabo en el auditorio del Hospital de Niños Los Amanes el 11º encuentro de la voz patrullera escolar actividad en la que participaron 14 niños provenientes de las diversas instituciones educativas de la parroquia Pedro Goceo Valles, municipio de Girardot Esto es un encuentro, un encuentro de saberes donde se salta la educación y la seguridad vial donde la finalidad es llevar ese mensaje, ese mensaje de conciencia de que la seguridad vial es un valor, es un valor de prevención Estamos acá, todas las autoridades que estamos involucradas en el área de educación y seguridad vial acompañada por el cuerpo técnico, con el sargento mayor José Luis Rodríguez jefe del departamento de educación vial del cuerpo técnico la coordinación de educación vial del Instituto Nacional de Transporte Terrestre la escuela que gentilmente nos ha dado todo ese apoyo, ese comité organizador de este evento que es la escuela Víctor Lino Gómez, la escuela estatal Víctor Lino Gómez y la brigada voluntaria de tránsito que siempre nos ha estado acompañando esta labor de educación y seguridad vial dentro de nuestra comunidad Este evento forma parte de una serie de encuentros parroquiales llevados a cabo en todo el estado de cara a la celebración del mes del patrullero escolar cuya actividad oficial se realizará el próximo 29 de mayo